Si no es un lugar, mi cuerpo Formas de amor, hay sentimiento cuando se acercan Formas de amor, que no hacemos tan solo tu y yo Formas de amor, que no es un lugar, mi amor, que no es un lugar Formas de amor, que no es un lugar, mi amor, que no es un lugar Formas de amor, que no es un lugar, mi amor, que no es un lugar Formas de amor, que no es un lugar, mi amor, que no es un lugar Formas de amor, que no es un lugar, mi amor, que no es un lugar Formas de amor, que no es un lugar, mi amor, que no es un lugar